Una vez que ya sabemos que la UEFA está investigando al Barcelona por el caso Negrera, vamos a comentar qué posibles sanciones o consecuencias puede haber para el conjunto de Ocule. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos aquí reaccionando según se van produciendo las noticias. He estado antes en Twitch tratando de reaccionar a la noticia de que la UEFA habría investigación al Barcelona por el caso Negrera y ahora, con un poco más de calma, habiendo leído a gente que tiene información sobre este asunto, como Arantxa Rodríguez, como Melchor Ruiz, ambos de la COPE, pues os paso a comentar un poco qué posibles consecuencias podrían derivarse de esta investigación de la UEFA. Lógicamente, una investigación implica que puede no ocurrir nada, que pueden investigar al Barcelona y concluir que no se dan los motivos para sancionarle. Eso es siempre una posibilidad que debemos contemplar. Pero, si entendiesen que sí que han vulnerado, digamos, el Barcelona las buenas prácticas que trata de implementar, supuestamente, la UEFA con su reglamento, bueno, pues en este caso sí que podría haber consecuencias. Podría haber desde una reprimenda hasta una advertencia, lo cual sería absolutamente leve, sería muy poquita cosa, muy indoloro para el Barcelona. Ya lo siguiente, quizás, podría ser una multa económica. Aquí ya la cosa empezaría a ponerse más seria, porque habría que ver de qué importe podría ser esa multa económica. Dada la situación económica del Barcelona, no sería ya algo tan tan intrascendente. Pero, bueno, la cosa se pone seria ya cuando hablamos de posible no invitación a la Champions el año que viene, o incluso retirada de títulos y de premios. Y ahora voy a explicar a qué me refiero también con lo último. La no invitación a la Champions es, sinceramente, os digo, el resultado que yo llevo esperando desde hace un tiempo, desde que salió este tema a la luz pública, desde que estuvo Rubén Uría también por el canal y nos comentó la preocupación que tenía el Barcelona con este asunto. Desde ese momento, bueno, pues es algo que contemplo con bastantes probabilidades. Lo he dicho en alguna ocasión, que veo bastantes posiciones de que el Barcelona no juegue la Champions porque el reglamento de la UEFA le permite no invitar al Barcelona sin necesidad de que haya una sentencia, una sentencia definitiva. Otra cosa es que la UEFA decida esperar a ello porque lo consideren más prudente o que el caso del Fenerbahce, donde parece ser que el Fenerbahce consiguió una cautelar por parte del TAS, pueda la UEFA llevarle a frenarse un poco. Pero el escenario de no jugar la siguiente Champions es un escenario cada vez más posible para el Barcelona. La cosa iría de la siguiente manera. El Barcelona solicitaría su inscripción en la próxima Champions y la UEFA se la denegaría en función de esta investigación, de lo que determinase esta investigación. Podría haber retirado de títulos de Champions, lo cual podría ser de un impacto tremendo. Estamos hablando de cuatro Champions que estarían puestas en cuestión porque la del 92 entiendo que no estaría bajo esta investigación, pero sí podrían estarlo la de 2006, 2009, 2011 y 2015. Todas esas podrían estar en cuestión para la UEFA si decidiese retirar títulos. Lógicamente, creo que sería preciso que la UEFA tuviese algo más que indicios de que habría habido corrupción para poder llegar a tomar esta medida, pero es una de las posibles sanciones que puede contemplar este organismo. Y la devolución de premios. Aquí hablamos de una multa económica ya de un importe enorme. Si te retiran los premios que te llevaste, las recompensas, pues las tienes que devolver. Y aquí el impacto económico, insisto, puede ser absolutamente descomunal. Porque no hablamos de cuatro duros, hablamos de premios muy importantes en los años donde el Barcelona participó en la Champions o ganó la Champions. No sé a qué se refiere muy bien con la retirada de premios, pero en todo caso entiendo que sería una multa del componente económico. No conviene especular demasiado de momento. La UEFA habrá investigación. Si habrá investigación es porque ve indicios, evidentemente, que se haya producido una práctica que atenta contra su normativa. Me imagino que seguirá recabando información sobre esto y que en un momento determinado comunicará el resultado de esa investigación. Entiendo que antes de que se produzca ese resultado, abrirá un expediente y ese expediente será el que se irá componiendo todas las pruebas a las que tenga acceso la UEFA de momento. Recordad que la federación, por orden de la UEFA y la Liga, creo que por iniciativa propia, ya mandaron sus escritos, sobre todo este asunto del caso Negreira y del caso Barcelona. Y a partir de ahí entiendo que la UEFA empieza a estudiar este tema con mucha más determinación, mucha más preocupación también por lo que haya podido ocurrir. Se habla de la posibilidad de que el Barcelona renuncie a la Superliga y con esto evite consecuencias. Yo no sé, de verdad, aquí no sé deciros si tiene posibilidad de escapar a las posibles consecuencias renunciando a la Superliga. No sé si eso dejaría en buen lugar a la UEFA. Yo creo que no, no dejaría en buen lugar a la UEFA, no dejaría en buen lugar tampoco al Barcelona. En cualquier caso, parece que sobre la mesa puede estar eso de la Superliga. Parece lógico, de alguna forma, verlo como una posible moneda de cambio. Dices, oye, algo que le preocupa tanto a la UEFA como a la Superliga y que tiene en el Barcelona uno de sus principales baluartes, bueno, pues que renunciase el Barcelona lógicamente tendría su importancia para la UEFA. Pero este mercadeo, no sé si le vendría bien ni a UEFA ni a Barcelona, efectos estéticos, efectos reputacionales, y por tanto, yo en principio lo veo, lo contemplo con menos posibilidades. Pero ya nada me sorprende en todos estos asuntos que nos deparan desde luego tantas sorpresas, tantos sobresaltos últimamente. Veremos, no veremos. Habrá que ir con prudencia en este asunto también, porque para analizar las consecuencias hay que analizar qué recauda cada club por participar en la Champions, beneficios, qué contratos puede tener el Barcelona con sponsors, con patrocinadores, que estén de alguna manera condicionados a la participación en una competición europea o al no castigo por este tipo de conductas que le estaría imputando la UEFA al Barcelona. Hay que ver contratos con jugadores y se pueden ver afectados, ya no solo por un tema económico, de que el Barcelona tenga menos recursos para poder pagar las fichas, sino también porque los jugadores puedan tener algún tipo de vía de escapatoria, en caso de que ocurra esto, de no participar en la Champions, es demasiado pronto, demasiado pronto para sacar este tipo de conclusiones, para elucubrar. Seguramente las posibles consecuencias las vayamos conociendo porque se irán filtrando a la prensa, es lo que suele ocurrir en estos casos, y seguramente antes de que haya una resolución de la UEFA también la conoceremos, conoceremos el resultado de su investigación a través de la prensa, que lo filtrará, se filtrará de alguna manera, y servirá también para saber hasta qué punto la UEFA se está poniendo en serio con este asunto, que hasta que no tengamos una resolución definitiva no lo sabremos realmente. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.